El estadio del Trébol, un partido con perfume de final, el que se jugó en el Manuel Felipe Carrera, el conjunto que dirige Cardoso contra Guastatoya. Así es, los árbitros para el compromiso municipal Guastatoya, Julio Luna, el asistente 1 y 2 René Ochoa, Axel Pérez y el cuarto árbitro, el señor Esteban Carrillo. El estadio del Trébol que veía por primera vez con traje largo y con corbata roja a José Saturnino Cardoso. El técnico paraguayo que ingresaba hacia el terreno de juego con su cuerpo técnico para este primer partido con Jerez volviendo después de nueve años al fútbol guatemalteco contra un Guastatoya que la verdad es de esos equipos contundentes, fuertes, que juegan bien. El partido pintaba para un gran juego, Aarón Navarro con el centro al cabezazo de Landín que se iba desviado del arco de Ricardo Jerez. Landín decía bien cerca Rafinha, hablaba con el otro Rafinha pero guatemalteco con Rafa Díaz. Aquí está Britos, intento de remate, el balón este es Alejandro Díaz, le queda Díaz, se hace el espacio, saca remate, bien la jugada pero el balón se va desviado de la portería de Adrián Delemos. ¿Qué tal de look? Bueno, él y Britos fueron las sensaciones de ese compromiso y en redes sociales no digamos, ¿verdad? Y con su look pintoresco pero bueno, al final son libres, decisión de cada quien y tenemos que respetar ese aspecto que los jugadores tienen su distintivo look en ciertos compromisos. Pero bueno, ahí una entrada fuerte, Milton, por parte del jugador de Guastatoya al de Municipal. El machaca sobre Britos, el centro, Mía decía en ese entonces, Delemos, chocaba con Macuca y le decía tranquilo, ¿estás bien? Sí, ok, vamos a jugar. Ahí está, el centro al área de Municipal, la pelota le queda ahí a Luis Martínez frente a Jerez, el árbitro había señalado ya una falta pero Martínez se había enredado con la pelota frente a Ricardo Jerez, que ya le había hecho el achique, vean ustedes, yo no entiendo qué fue lo que pitó el árbitro, les soy honesto, no entendí la jugada, acá yo no veo donde haya una falta, el balón le queda a Luis Martínez, cuando quiere rematar no sé qué intenta hacer ahí y a Jerez le hacía el famoso Cristo y el balón se va hacia afuera, así terminaban los primeros 45 minutos con Don Julio Luna dirigiendo en el trébol, segundo tiempo, marcador, cero a cero, movía Guasta, los pecho amarillo tocando el balón en una tarde de mucho sol en el estadio del trébol, centro al área, el cabezazo es defensivo, Mía dice Delemos, la deja ahí y el complemento defensivo para evitar el peligro, se iba por lesión José Morales, ingresaba el Kiri, Luis de León al partido, municipal intentando atacar un poco más, este es Britos, remate que Delemos controla y se queda sin mayor problema con esa pelota, aquí el cabezazo que gana bien, el flaco Martínez abre la cancha por el sector izquierdo y de nuevo Delemos a quedarse con ese balón, Cardoso cerraba la botella de agua porque estaba nervioso, el remate que se iba arriba de la portería de Ricardo Jerez, y esta jugada es interesante porque aquí Rudy Barrientos exige a Delemos que con tremenda atajada envía al tiro de esquina el árbitro Luna, bien porque deja seguir la jugada, parecía falta ahí sobre John Méndez, pero Rudy Barrientos posesión de balón en ataque y la sacada enorme de Delemos, y va a venir Chema, sí, con el centro, ¡pum!, golazo, macucazo en el área. Vaya si no, y mira que sale prácticamente, me parece flaco de una jugada preparada por parte municipal, porque sale de un tiro de esquina, entonces creo que de alguna manera es una jugada que municipal probablemente estuvo ensayando, preparando y los defensores de Guastatuea completamente distraídos y supongo no se imaginaban que un Britos, un Macuca, perdón, iría a buscar ese balón al área. Yo creo que son jugadas, trabajadas en la semana, esto lo vamos a estar viendo constantemente, no solamente en municipal que tiene jugadores bastante altos, sino que también en comunicaciones que le están trabajando bastante bien. Sí. Qué cabezazo fuerte, ¿verdad? Fuerte, fuerte, muy bien por parte de Macuca y el salto, ¿ves? Y sabes una cosa, le gana la posición a Monge y estaba cerrando solo atrás por si él no llegaba, milicia de esportivo, mira, aquí se nota, mira. Exacto, exacto, sí, ahí estaba bien la llegada por parte de los dos centrales de municipal, mira. El equipo de Guastatuea que intentaba, y este es un choque de cabezas feo entre John Méndez y Wilson Morales. Wilson Pineda. Wilson Pineda, perdón. Sí. Wilson Pineda ahí que se lleva la peor parte porque recibe el golpe en el rostro y John Méndez aquí le da con la parte de la coronilla, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Y ahí la victoria de municipal, la primera en este torneo, me parece que fue un marcador justo para lo que se mostró dentro del terreno de juego en un partido bonito, parejo. Era de ganar. Sí. Empezar ganando en su cancha, empezar ganando contra un buen rival, ¿verdad? Casi lo consigue, pero ahí es el riesgo que se comete siempre en... o que se arriesgan los técnicos muchas veces porque Guastat tiene que atacar más. Mostró muy poco, yo vi dos llegadas, esa de, ¿cómo se llama?, de Martínez, que no se sabe ni qué marca el árbitro, pero de ahí en adelante, Guastat no se apareció. Y te voy a decir, Flaco, también, Guastat, yo creo que municipal le hizo un tremendo partido en defensa, yo creo que la pareja Macuca con Milicia de Esportivo, esa pareja conforme sigan los minutos en los partidos va a seguir dando mucho de qué hablar. Ahora, Most, yo creo que ofensivamente también municipal tiene que mejorar, defensivamente lo vi bien, muy bien, pero del medio hacia adelante creo que tiene que mostrar un poco más. Sí, justamente es lo que me parece en cuanto a Guastatoya, si venía o no por la victoria, pues por lo menos ya municipal acumulaba unos cuatro o cinco partidos que no podía ganarle a Guastatoya, entonces creo que de alguna manera el pecho amarillo venía pensando que no era cuestión tan difícil para ellos pensar en quitarle los tres puntos a municipal en casa, porque ya lo han hecho, sin embargo me parece que sí tienen que tener mucho más trabajo, sí creo que el profe Rafa Díaz y la propia junta directiva de Guastatoya seguramente no se quedaron para nada conformes con el rendimiento mostrado por el equipo, porque realmente para mí la única llegada de peligro que tuvieron fue la que estuvo a través de Luis Martínez, pero que muy bien Ricardo Jerez en el achique que le hace al jugador de Guastatoya. Por parte municipal a mí me parece que el trabajo defensivo estuvo perfecto, estuvo muy bien hecho, no solamente desde Jerez sino la pareja de centrales y también los laterales para municipal, pero estoy completamente de acuerdo con el flaco que sí se vio de alguna forma un equipo un tanto partido, porque la defensa muy bien aplicada, muy bien parada, pero sí creo que municipal por lo menos en su ofensiva tiene que intentar cuajar más y generar más para el rojo.